Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por venir a este acto informal y entre amigos que venimos haciendo de hace tiempo. Algunos, veo alguna cara que creo que sí que ha repetido, pero muchas nuevas, porque es lo que intentamos, que sea una oportunidad para mucha gente nueva que no ha estado. A los que no habéis estado, la intención de este acto básicamente es poder tener un contacto fuera de las redes sociales, con aquellos que nos vemos a veces habitualmente en Facebook, en Twitter o que tenemos algún tipo de contacto o por email o en algún foro de estos de Google, esto que estamos ya acostumbrados en este partido y en el entorno de Ciutadans. Trasladar en definitiva al contacto personal lo que debe ser habitual en política, que es la relación entre los ciudadanos y los representantes públicos, de los que nos pagáis el sueldo con los que los cobramos para serviros, y ese concepto nosotros lo queremos hacer periódicamente, esto lo hacemos una vez al trimestre, algunos habéis estado y si no os invito a que vayáis al Parlamento Huberto, a la sesión que hacemos en el Parlamento Abierto, que es un espacio mensual, cada viernes los diputados de Ciutadans se reúnen con sus simpatizantes, con críticos, con votantes, con militantes, con quien sea, con quien se apunte a este tipo de reuniones. Por lo tanto, el principal objetivo de esto es que lo hagamos periódicamente, que sepáis que este es vuestro lugar, da igual que sea en un café, ya sea en un Parlamento, esto debería ser la política cada día, es el que podamos contactar directamente, que podáis hacernos llegar propuestas, ideas, preguntas, críticas, porque creo que esto es lo que nos va a hacer refortalecer nuestra democracia tarde o temprano. Si esto que hacemos algunos voluntariamente lo hiciera todo el mundo, seguramente no estaríamos donde estamos. Si estas reuniones periódicas del Parlamento lo copiaran los demás grupos y no lo hiciera solo el grupo de Ciudadanos, pues iría seguramente la cosa de otra manera, y los índices de confianza en la ciudadanía serían distintos en sus representantes públicos. Por tanto, lo que queremos en definitiva es hacer normal lo que debería ser normal, que es que tengamos esta relación directa. Como sabéis, nosotros abogamos por una ley electoral, además, donde se contemple obligatoriamente este tipo de cuestiones, desde tener un acceso a Internet a tener una oficina abierta obligatoriamente, como pasa en países anglosajones, donde los ciudadanos pueden contactar directamente con los diputados o los cargos públicos, y también, como sabéis, desbloquear las listas, unas listas abiertas, para que también haya una relación directa, no solo con unas siglas y un partido y un programa, sino también con las personas que escoges dentro de esas listas. Por tanto, en coherencia con nuestra forma de entender esto, a pesar de que el mecanismo de elección ahora es cerrado y bloqueado, a pesar de que hay pocas posibilidades a veces de acceder a la información por parte del ciudadano, voluntariamente se pueden hacer cosas, y la prueba es esto. Por tanto, quien no lo hace es porque no quiere. Por tanto, quien no está en contacto con la gente y con quien le paga el sueldo es porque no le da la gana, básicamente. Y dicho eso, yo he venido aquí a escucharos, no quiero hablaros porque seguramente ya nos veis mucho, nos escucháis por la red, por la tele, por donde podéis, y por tanto yo lo que quiero hacer sobre todo es hacer un turno de palabra. Os pediría que fuerais breves, para que pueda hablar todo el mundo, todo el mundo que le apetezca, y a partir de ahí, pues que propongáis lo que os apetezca, lo que creáis, si tenéis alguna duda, si tenéis propuestas, si tenéis ideas, pues para aquí estamos, tomaremos nota de ello, y además yo daré traslado también de algunas ideas que a veces se recogen aquí, que luego podemos trasladar al grupo parlamentario, o a las agrupaciones, pues yo creo que es un poco este filtro, este canal, y si además lo hacemos tomando aquí algo, o estando aquí en un grupo, pues mejor. Así que, si me ayudáis a tomar palabras, si no las tomo yo mismo, daremos el micro. Bueno, pues mi primera pregunta, bueno, la primera pregunta sería, me imagino, que la que se hacen todos, ¿qué fin coherente ves tú al ver a esto del tema este de la independencia que tenemos entre manos? ¿Qué fin coherente se ve en el horizonte? Coherente, no, que si recursos, que si manifestaciones, que si cadenas humanas, en el horizonte, ¿cómo se ve el final? Coherentemente. Yo veo un callejón sin salida, básicamente. Es decir, nos están metiendo en un callejón sin salida, para calentar a la gente, para calentar la olla, para evadir, evidentemente, cualquier tipo de control de gestión, de control de transparencia, de control de gobierno, y es una grave irresponsabilidad. Es decir, meter a la gente en un callejón sin salida, da igual que seas independentista que no lo seas. A los independentistas porque les engañan, y a los que no lo somos porque estamos hartos de que cada día el debate público gire en torno a la separación de nuestro país y a la ruptura en la convivencia en Cataluña y con el resto de España. Entonces, yo no le veo ninguna salida. Sinceramente, creo que esto es, me atrevería a decir, tiene riesgos graves de fractura interna de la sociedad catalana, se está viendo, se está palpando. Es decir, hoy hablar de política y hablar del tema independentista, o si no lo eres, o de si quieres pertenecer a España o no, en reuniones de trabajo, en reuniones con amigos, en familias, yo, desgraciadamente, conozco ya decenas de casos que te van llegando de gente que dice, no hablemos de política, mejor no toquemos el tema, o gente incluso que se deja de hablar. Y eso es muy triste en una sociedad, y eso es verdad. Intentan negarlo, pero claro, eso no les pasa a los que piensan todos igual, pero los que tenemos familias o grupos donde somos diversos, pues pasa. Hay gente que me dice, eso no me pasa nunca a mí. Digo, ¿por qué pensaréis todos igual? Es decir, no te pasa, seguro. Si sois todos el mismo equipo, pues todos animáis al mismo. Pero cuando hay pluralidad en la sociedad y en las familias, por suerte muchos tenemos amigos, familias y grupos de gente diversa, con ideología diversa, pues sí que sucede, y es un poco triste, la verdad, o muy grave. Y eso tiene nombre y apellido, se llama Artur Mas, que es el responsable de esta huida hacia adelante, y la historia pues dirá lo que ha hecho Artur Mas, con esta sociedad catalana, huyendo hacia adelante de su fracaso electoral y metiéndonos en este callejón sin salida. ¿Qué hay que hacer por el camino? Yo creo que crear una alternativa para que la gente se ilusione y se esperance de que algún día tengamos un gobierno que gobierne, un gobierno que respete la ley, que respete la convivencia, que no cuestione el país en el que vivimos cada día cuando nos levantamos y que gestione las competencias de la comunidad autónoma, que es lo principal de un gobierno, ¿no? Entonces nosotros ya estamos en eso, es decir, estamos ya, si habéis visto algún debate últimamente o en el Parlamento, ya no perdemos mucho tiempo con estas señores. Es decir, vamos a construir una alternativa, vamos a ofrecerse a los catalanes y habrá que intentar sumar fuerzas políticas distintas, porque con el Parlamento fragmentado tendrán que ser varias fuerzas para sumar una mayoría distinta. Y si alguien piensa que es difícil, pues yo le diré, efectivamente, claro que es difícil. Y también es difícil, como pretenden los separatistas, separar un país de España de la Unión Europea y saltarse las leyes. Pero ahí están, ilusionados. Por tanto, ¿por qué no ilusionarlos con algo que es cierto? Y con algo que puede ser real, que es gobernar una comunidad autónoma. Pues yo creo que ha llegado el momento de eso. Bien, hola. Buenas tardes. Me llamo Jesús. Gracias por esta oportunidad. Y, bueno, me imagino que ya nos tienes ganado, supongo, con el primer tema, que es el más apasionante, ¿no? Pero yo sigo buscando y quería que me contarais más cosas, ¿no? Bueno, visto que el proyecto está creciendo, el partido político parece que el ámbito está aumentando y tal, a mí me gustaría saber opiniones sobre otras políticas, como en exteriores, en defensa, muy de la mano, sanidad, bastante social, ¿vale? O otros del estilo, ¿no? A mí se me queda pequeño. Vengo hace tres semanas de Ibiza, soy aragonés, estoy casado aquí en Barcelona, y se me queda un poco pequeño esto. Quiero decir, no puede ser que mi niña tenga tres calendarios de vacunación diferentes, por ejemplo. Gracias. Si te parece, como entiendo que lo último es una... una queja legítima y es algo que hemos comentado una vez, te contestaré eso, lo que hemos hecho y propuesto, pero, si me permitís, yo entiendo que desconocéis muchos todavía el trabajo que se hace cada día, ojalá conocíais todo el trabajo que hacemos cada día en el Parlamento, ojalá conocíais todos los documentos que aprobamos y todas las ideas que defendemos, pero lamentablemente llega lo que llega, llega los titulares, pero no nosotros, sino en general en la política es así, pero nos guste o no, ¿no? Por tanto, sobre exteriores, defensa, sanidad, educación, tal, os invito, por favor, a que los que queráis, hay un blog parlamentario con todas las intervenciones en comisión de cada uno de los temas, hay documentos publicados en nuestra web con posicionamientos de actualidad, hay otros documentos con posicionamientos estratégicos, están todos los programas electorales colgados de los últimos cinco años, y os invito, si tenéis tiempo, si os apetece, que le echéis un vistazo y a partir de ahí discrepemos o apoyemos o digáis, esto podemos cambiarlo, pero te digo por no hacer aquí ahora todo un programa electoral de seis años en un minuto, pero si es lo último que decías porque es muy significativo, nosotros lo que estamos pidiendo básicamente es un estado descentralizado pero coordinado, es decir, han confundido algunos la descentralización con el cachondeo, con el descontrol, y el ejemplo que has puesto tú es uno, y otro ejemplo son las bases de datos de justicia, ¿cuántos ejemplos hemos visto con casos muy graves donde las medidas que se toman con algunos presos no son comunicadas o no son conocidas en diferentes comunidades autónomas? O la tarjeta sanitaria, que aquí en Cataluña a alguno se le ocurrió que era el DNI catalán al señor Carot y dijo que había que poner un número distinto, y eso es la de problemas que nos dan los catalanes muchas veces al viajar a otras comunidades y ser atendidos en la seguridad social que es de todos. Entonces claro, estas políticas, o sea, mezclar identidad con gestión da estos resultados. Entonces claro, cuando uno, lo que dice es el calendario de vacunación, ¿qué sentido tiene? Una cosa es que descentralice la gestión de un hospital y la logística de un hospital, o la contratación, o la limpieza, y otra cosa es que no tengas un calendario nacional o coordinado por lo menos entre comunidades para que te puedas desplazar libremente por el territorio español y puedas trabajar en cualquier rincón de España, ¿no? Y eso lamentablemente son muchos y muchos ejemplos. ¿Qué queremos nosotros? Una reforma del Estado autonómico, no para cargarnos las autonomías en general, sino para limpiar de aquello que sobra, es decir, burocracia, duplicidades, gestionar mejor las cosas. Hay cosas que pueden tener sentido. A ver, no nos engañemos, Estados descentralizados existen en todo el mundo y Estados Unidos funciona, y Alemania funciona, y Austria funciona, y México funciona. O sea, son países que tienen ya competencias descentralizadas. Pero hombre, nadie cuestiona que hay coordinación, nadie cuestiona la unidad del país, que esa es otra. Entonces yo creo que España no es un problema de autonomía, sino de cómo se gestionan, cómo se han duplicado las cosas, y cómo se han hecho barbaridades como las que te he puesto de ejemplo. O como la tarjeta sanitaria, o como las bases de datos de los entes del Estado, que no están coordinadas. Entonces nosotros, que una región como territorial, como Andalucía, que tiene 9 millones de habitantes, tenga una descentralización autonómica, bueno, pues igual que en Alemania, también hay landes que tienen 4, 5, 6 millones de habitantes. Cataluña, la Comunidad de Madrid tiene 6,5 millones. De verdad, ya sé que hay quien da la solución, la única solución es suprimir las autonomías. Da igual, si los que lo gestionan y los partidos son los mismos, se lo van a cargar igual. Es decir, el problema es cómo se hacen las cosas, ¿no? Por tanto, racionalización, coordinación, mecanismos de coordinación que no existen, o no se ponen en marcha, y por tanto, se pueden arreglar las cosas, falta voluntad, claro, cada uno quiere su chiringuito, cada uno quiere su contrato de vacunas, cada uno quiere su contrato de farmacéuticas. Y luego ahí está la corrupción y otros asuntos, muy mezclado con la contratación pública, que da muchas explicaciones a las barbaridades que se hacen. Y de obra pública, y de muchos otros asuntos. Entonces, yo creo que necesitamos partidos políticos que funcionen distinto, donde el fin sea gestionar el dinero público para servir a los ciudadanos. Y no entrar en un sitio como una gran empresa, una gran agencia de colocación, y un lugar donde algunos hacen dinero, o algunos incluso se lo llevan. Yo creo que ese es el resumen de cómo entendemos nosotros el Estado autonómico. Que es muy distinto. Yo cuando me preguntan el Estado autonómico, digo, no, es que esto no es un Estado autonómico. Esto es un reino de taifas. Un Estado autonómico era otra cosa, cuando se construyó la idea del Estado autonómico. Y un Estado federal incluso es bastante más coordinado. Cuando se habla de federalismo, digo, ya no gustaría tener federalismo. Porque esto es ya, muchas veces ni eso, entonces yo creo que ese modelo puede ayudar a gestionar mejor las competencias, el servicio a la gente al final. Hola, buenas tardes, Albert. Una pregunta con dos subpreguntas, todas relacionadas con lo que podríamos llamar calidad democrática, ¿no? Que es una de las cosas que nos preocupan ligeramente, ¿no? Los que me dijeron que es el tema, por ejemplo, de la influencia, presión, financiación de medios de comunicación, identidades culturales por parte del poder, que es un poder de todos, evidentemente pagado por todos, ¿no? Hacia un sector de un sentido político, ¿no? Esto nos preocupa bastante. Se puede políticamente hacer algo, incluso legalmente, ¿no? Y esto está relacionado con, dentro de la calidad de un plan de diaprendor, con la ley electoral. ¿Tú crees que antes de las plebiscitarias habrá ley electoral para regular un poco la asignación voto de impugnado? Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo de los medios de comunicación, les explico el modelo que haríamos nosotros si gobernáramos y lo que tenemos, que me parece bastante evidente, ¿no? Por lo que estás diciendo. A nosotros nos gustaría medios de comunicación públicos racionalizados, coordinados y fusionados para trabajar conjuntamente, es decir, para tener sinergias. Me pongo el ejemplo. Si tienes una agencia de comunicación de noticias, ya sea nacional o del Estado o autonómica, si tienes televisión española y TV3, pues se pueden compartir muchas cosas, ¿eh? Y se puede incluso hacer un único ente donde se descentralice, como ya existe, por ejemplo, en Alemania, que es un modelo federal. Es un único ente donde participan las comunidades y el Estado. Y descentralizan. Tienen muchos menos gastos, están más coordinados en la información que ofrecen, pero claro, ¿qué implica eso? Renunciar al chiringuito. Renunciar a poner tu mapa del tiempo con los países catalanes. Renunciar a dar según qué programas en el Club Super 3. Eso es renunciar a lo que básicamente quieren, que no es informar, sino básicamente utilizar desde los partidos políticos a los medios de comunicación, utilizando incluso a los periodistas a veces, ¿no? Entonces, digo, contra los periodistas muchas veces, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido el modelo debería ser modelo público básicamente separada a las direcciones de los partidos políticos. Es decir, que las direcciones sean comités técnicos, incluso a veces escogidos en plaza pública, por concurso. ¿Por qué no? Como la BBC, pues, escoge por concurso una plaza pública, como otro concurso cualquiera, ¿no? De buenos gestores. Y por otro lado, en el ámbito privado, cero subvenciones. Es decir, si quieres medios de comunicación libres, no puede ser que los medios de comunicación dependan, su cuenta de resultados, de los presupuestos de un gobierno, que aprueben por un gobierno, porque los convierte, básicamente, en serviles, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el modelo. Lo público, control máximo, separado al máximo de los partidos, fusionados al máximo y dando un servicio concreto de información, de cultura, de infantil, de no sé qué. También ese es otro debate. A lo mejor no tienen que meterse a hacer entretenimiento y a comprar la Fórmula 1 dos veces y a comprar el fútbol. A lo mejor eso lo tienen que pagar cada uno o cada televisión privada con publicidad. Y eso también es otro debate interesante. Pero sobre todo, que no estén politizados y los medios privados, que se lo paguen de su bolsillo, como se lo paga el tendero cuando no le va bien el negocio, pues no le piden una subvención a la Generalitat. Si no se, o abre o cierra o se busca la vida. Pues yo creo que eso es lo mismo. Un medio de comunicación que sea una empresa privada, en principio, no debería tener una dependencia tan fuerte de los presupuestos del Estado o de la Generalitat. Y en lo otro que decías de la ley electoral, yo creo, básicamente, que a quien menos le interesa una ley electoral proporcional, donde los votos valgan igual en cualquier parte del rey territorio, esa cumbres en sí a la izquierda, básicamente. Por tanto, si llevamos en Cataluña nueve legislaturas sin ley electoral cuando ya piden la independencia, o sea, es curioso, ¿no? Esto es como, si estos señores tuvieran 30 años viviendo en un piso, ¿no? y se quieren ir a otro piso y no andan de alta la luz todavía, que es la ley electoral. Es decir, lo básico de un sistema democrático. Oiga, lo primero que hay que hacer es una ley electoral para ver cómo regula usted la elección de los ciudadanos. No, pues casualmente se quedaron con una disposición transitoria que les iba muy bien del año 79 que iba anixa al Estatuto del 79. Derogaron, o sea, modificaron el Estatuto y volvieron a hacer otra diciendo que se referían a la del 79 para no hacer una ley electoral. Y lo hemos abierto la ponencia por segunda vez ya y ahí está. Yo tengo mis dudas. Creo que tienen la tentación de no hacerla porque les da mucho miedo con las encuestas que hay. Estas encuestas que hay, la mejor de las encuestas le da a CIO y a Esquerra juntos 72 escaños. La mayoría es 68. Con encuestas con participación bajísima y hechas por la Generalitat, o sea, como se despisten no tienen mayoría absoluta. Que es lo que queremos nosotros, que no la tengan. Por tanto, como cambia la ley no la tendrían. En definitiva, ¿crees que van a cambiar la ley para perder la mayoría absoluta que les dé el poder? Pues yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? Hola, Carlos, en los últimos días hemos visto algún produccionamiento de personas poco sospechosas de ser independentistas como el amigo francés de Carreras y hoy la de Fiscal Mena sobre el derecho sobre el derecho a decidir y las ganas que tienen de poder votar no al derecho a decidir. Puede ser que estemos cayendo en la trampa de Esquerra Convergencia que nos animan a, joder, pues que los de la Brata Cataluña vayan a... se pronuncien y tal. ¿Hay un riesgo de que personas con mucha cualificación pública como el francés como el fiscal estén cayendo en esa trampa y cuál sería el posicionamiento del partido respecto a ello? Bueno, yo creo que no es caer en una trampa. Yo creo que es legítimo creer que la solución a esto que lo que acabaría con todos los problemas es hacer un referéndum solo en Cataluña y votando solo los catalanes. O sea, creo que es tan legítimo eso como otra cosa. Ahora bien, yo creo que abrir el debate del referéndum solo abrirlo y convocarlo ya es una fractura social para una generación. Solo abrirlo. Y por tanto habrá que luchar para tejer lazos y puentes y las fisuras que hayan hecho estos señores durante sus años de gobierno gobernar otros para acercar a la gente y no separarla como están haciendo. Y va a ser difícil porque ya han puesto una línea en medio. O sea, está partida la sociedad catalana en dos. La pregunta es ¿alguien piensa que los que estos señores hacen lo que hacen con la televisión? ¿Qué hacen lo que hacen con las listas de buenos y malos? ¿Qué hacen lo que hacen con el dinero público al servicio de su ideología? ¿Estos señores van a convocar un referéndum y van a respetar el resultado de un referéndum y van a esperarse 20 años a pedir otro? nos conocemos. El objetivo es conseguir abrir ese debate darle la voluntad que este partido no reconoce porque así lo dice la constitución el demos a cada uno de los territorios como es reconocer en definitiva que el demos no es España sino que el demos es Cataluña y los ciudadanos que viven en este momento en Cataluña. Y eso es abrir otra caja de Pandora que es la caja de Pandora de quién vota y cómo son los resultados que es la caja de Pandora si va por provincias si va por comarcas si va por ciudades y en eso los separatistas lo tienen más claro que algunas de esas personas que dicen no, no, no Cataluña es indivisible ah, o sea no, no, no os riáis esto se aprueba en el Parlamento la indivisibilidad de Cataluña y dicen que el artículo 8 de la constitución y la unidad de España todos los constituciones europeas y la de Estados Unidos habla de la unidad de su país o va a hablar de la división de su país, claro entonces fijaos hasta qué punto saben el objetivo es no, no el Demos es este el Demos es la gente que vota o sea, por tanto el resto de españoles no tienen nada que decir de las fronteras de su país ni de su constitución cosa que además es inconstitucional o sea, no se podría mi punto de vista es que no podrían una cosa es una consulta de tanteo como dice Francesc en algún artículo y otra es una consulta vinculante no podrían hacer una consulta vinculante ahora mismo porque el Demos somos todos los españoles entonces yo creo que en ese sentido yo respeto las opiniones además de gente tan respetable y admirada como como francés pero creo que desde el punto de vista político y desde el punto de vista social el mero hecho de entrar a plantear la solución de nuestros males con el levantamiento de las fronteras es un error o sea, asumir que la sanidad que la educación que el paro que los problemas de Cataluña se solucionan separándonos de los señores que viven en Valencia yo eso no lo admito porque es mentira y como no admito eso pues no entiendo que la solución a esto sea un referéndum que han calentado la olla claro pues habrá que enfriarla si son mentiras pues habrá que explicar verdades lo que pasa hay que tener paciencia y hay que ser perseverantes y hay que saber que algún día gobernaremos yo creo que también en Cataluña durante 30 años no ha habido ni el coraje ni la valentía de plantear una alternativa el PP y el PSOE han pensado que la única manera de hacer esto era pactando con CIO y nunca se han planteado un gobierno alternativo en el País Vasco sí porque mataban y es verdad mataban pero aquí nunca porque no mataban porque la situación es otra lo que tú quieras y la pregunta es ¿y políticamente no es igual de importante? es más pregunto yo 7 millones y medio de españoles y el 18% del PIB de España ¿no merece una estrategia para algún día gobernar Cataluña sin contar con los separatistas? yo creo que sí por tanto yo lo creo que es falta de plan no hay un plan ni el gobierno de España tiene un plan ni el PSOE tiene un plan y ante eso pues bueno nosotros estamos aquí luchando y creciendo mucho seguramente si crecemos es porque tenemos un plan y otros no lo tienen pero se echa en falta un plan del gobierno porque esto merece un plan a medio y largo plazo y paciencia y saber cuáles son los límites de la constitución y de lo que es de todos entonces yo respetando esas opiniones insisto creo y políticamente así lo hemos aprobado también en los documentos que hemos aprobado en el partido en los órganos del partido y en la militancia que no es momento de entrar a aceptar que la ruptura es negociable yo no lo creo sinceramente yo creo que no se puede negociar como este micro es un rollo ¿me podéis dar otro? decía decía Obama el partido demócrata y el partido demócrata americano decía Obama en respuesta a los separatistas sureños de Texas en una petición de 125.000 firmas que le pedían que quisieran hacer un referéndum para separarse de los Estados Unidos por motivos económicos porque no sé qué les robaba algo así también bueno pues la respuesta de Obama yo me gustaría que fuera la respuesta de Rajoy y también la respuesta de los que estamos aquí que dice oiga ha costado mucho conseguir la unión de este país recordaba Obama que incluso una guerra porque es verdad que en Estados Unidos costó una guerra civil dice y con eso hemos conseguido una constitución dice que nos da el derecho a enmendar la constitución y ustedes pueden hacerlo que les da el derecho a cambiar al gobierno nacional o al gobierno federal y ustedes pueden hacerlo dice pero no existe el derecho a separarnos y eso está en el Tribunal Supremo americano dicho también así es decir la unidad de Estados Unidos no es negociable y yo pregunto si la unidad de Estados Unidos no es negociable ¿por qué pasa tanto y es tan grave decir que la de España tampoco es negociable o Obama es sospechoso de algo o Hollande cuando lo dice en Francia sospechoso de algo complejos que tenemos en este país eso es lo que nos pasa muchos complejos son complejos y ya está yo creo que es que no le veo porque cuando veo países serios y naciones fuertes no veo este tipo de complejos de a los que quieren separarnos de demócratas vestidos de demócratas y los que queremos convivencia vestidos de lo contrario pues como yo no tengo ese complejo y creo que los que estáis aquí tampoco pues yo creo que hay que defender lo que es lógico que es la convivencia y la unión como valores más positivos que la separación y el conflicto yo lo creo creo que moralmente la unión y la convivencia y la tolerancia son valores mucho más positivos para una sociedad que la separación el conflicto o la xenofobia yo lo creo y por tanto lo defiendo así moralmente no hay que tener complejos a decirlo si es verdad es mejor ser solidario que ser xenófobo lo siento me parece que si si me equivoco ya me dirá yo creo que es mejor y eso yo creo que es lo que nos falta un poquito en España tener valores civiles claros y nítidos que nos permitan frente a este tipo de argumentos yo digo que a veces infantiles pero repetitivos pues poder replicarlos perdonadme la extensión pero es que el tema tiene su tela han quitado el otro bueno pues si hola me llamo Raúl y en las ocasiones que vengo y quise hacer una pregunta sobre el tema de las banderas últimamente veo que en muchos municipios de Cataluña en la rotonda para este lado es grande muchos eventos tienen solo puestas a la Catana y creo que tienen puestas una más gran entrada lo que es el evento legal eso sí lo hace porque a mí nadie me ha preguntado si yo creo que en mí la más gran entrada o como muchas cosas que no me ha preguntado bueno yo creo que ahí legalmente en los ayuntamientos sin ningún tipo de duda tienen que estar las tres banderas que dice la ley es la bandera española la bandera autonómica y la bandera local eso es lo que dice la ley bueno la ley la ley de banderas habla de la nacional y la autonómica y las locales por las ordenanzas municipales entonces eso es así donde no esté no se está cumpliendo la ley y por tanto el gobierno de España y la delegación del gobierno de España debería actuar donde no se esté cumpliendo exactamente la ley nosotros hemos pedido mil veces muchas veces peticiones incluso de ciudadanos que lo han pedido básicamente porque el espacio público es de todos no es del tío que gobierna el ayuntamiento no es un cortijo da igual que tenga que tenga mayoría bueno pues mire mañana gobierna el cucurclán y a todos los que sean negros pues le ponen una X en la puerta como son mayoría oiga no la mayoría respeta las reglas del juego y las puede cambiar además tiene ahí una constitución para cambiarla una ley de banderas para cambiarla o una ordenanza municipal por lo tanto no cabe de ninguna manera que el espacio público se lo apodere una ideología porque siempre que el espacio público se lo apodere una ideología hemos acabado mal en la historia siempre da igual siempre que aparece una banderita de un partido político porque al final la estelada es una bandera ideológica no es una bandera de todos siempre que apareció se acaba mal porque es el apoderamiento de un espacio público o en los colegios como habéis visto o sea ya en la puerta de los colegios banderas separatistas entonces claro eso lo que tolera la Consellería de Educación está encantada nosotros lo pedimos lo quitaron porque sabían que lo habíamos denunciado con fotos y con colegios concretos pero ahí seguían entonces yo creo que lo que hay que pedir es que se cumpla la ley insisto los gobiernos está bien que Ciutadans haga su trabajo parlamentario pero hombre aspiramos a que nuestro gobierno haga de gobierno también digo porque al final llega un punto que tienes que hacer de gobierno tienes que hacer balanzas fiscales o sea todo lo que no hace el gobierno de España lo tenemos que hacer los de Ciudadanos pues no yo creo que hay que pedirle ya al gobierno que oiga haga usted cumplir las leyes que es quien tiene fuerza ejecutiva para hacerlas cumplir y si alguien no las cumple pues que pague por ello como los ciudadanos cuando no las cumplen o un ciudadano cuando incumple una ley no tiene una infracción y le envían una sanción porque creo que a los concejales a los cargos públicos debería ser algo parecido y en ese sentido que también hay 400 ayuntamientos aproximadamente que lo cumplen de la bandera o sea casi la mitad que están incumpliendo entre los cabellos cuantos también pero aquí hay más allá y lo triste es que en algunos de esos sitios gobiernan con el apoyo del PSC como es el de los proyectos con Pasecha por supuesto eso es lo que hay a mí sinceramente lo que me preocupa no es tanto la bandera como el amoderamiento del espacio público lo que representa lo que representa el hecho de que alguien se permita quitar una bandera y ponerla que le da la bandera o sea eso es inadmisible no tanto por la bandera y el color de la bandera sino por el gesto antidemocrático que supone eso y lo de las rotondas pues bueno son mociones que se han ido aprobando políticas eso es lo que hacen el otro pues es un vacío legal por la cual aprueban que en tal sitio en tal opción se pondrá no sé qué bandera separatista bueno pues igual de igual de heavy igual de grave porque son banderas que no representan a todos yo creo que ahí primero si la ley lo permite habría que inhabilitarlo porque es o sea es como si mañana gobierna el PP el ayuntamiento de no sé qué y pone la bandera con la gaviota en la rotonda ¿no? dice no es que hemos ganado digo bueno ya ha puesto el clase del PP esto es el ayuntamiento esto es de todos o Ciutadans con naranja cuando ganemos las elecciones ponemos ahí en la rotonda la bandera o la de Ciutadans o el corazón vamos a poner el corazón así que enganchado esto es de todos por tanto eso es lo mismo y ellos lo entienden así por tanto yo creo que ahí hay que hacer cumplir la ley y si la ley no fuera suficiente el gobierno de España teniendo en cuenta que hay una comunidad autónoma o dos donde se incumple flagrantemente la legislación con una pequeña enmienda y aclarando la situación podría decir ni en los ayuntamientos ni en los balcones ni en ningún sitio pero no lo hace entonces por tanto volvemos a lo mismo la dejación de funciones de los gobiernos de España nos han llevado a esta situación porque es así hay que reconocerlo es triste pero es así y yo creo que a veces miramos mucho hacia aquí que hace Artur Mas que hace el otro y tal y que no hace Zapatero y que no hace Rajoy porque al final son los que tienen que dar una cobertura a este tipo de incumplimientos legales